¡Eh! ¡Hola, te sigo! ¡Tengo que saber con quién estás! ¿Me hiciste suficiente de amor en serio tú, mi amor? Laura, Laura, escúchame, por eso te traje hasta acá, porque quiero que nos casemos, quiero que estemos juntos, porque eres la mujer de mi vida, entiéndelo. Me gustaría que fuera verdad, León, pero no es así, no es verdad. Por favor, no digas eso. ¿Cómo que no? No puedes ofrecerle el cielo y la tierra a una mujer y después engañarla, León. Casarse no es un trámite, ¿entiendes eso? Laura, me quiero casar contigo, por favor. Casemos, Laura. Bueno, por favor. Te prometo que te voy a reconquistar. ¡Eh! ¡Ay, que no me haya visto, por favor, que no me haya visto! ¿Digo? ¿Lo estás espiando? Oye, Paloma, ¿hace cuánto que no nos veíamos? ¿Seis, siete años, más o menos? Seis años, ¿te acuerdas que la última vez nos vimos en el mall? ¿Cuando yo me acabas de casar con Danilo? Ah, tienes razón. Sí. Ahora me acuerdo perfectamente. Bueno, ¿y es verdad que te separaste hace poco? Danilo. Mi amor, eso es un tema personal de gastón. Ay, bueno, perdón. No quise ser copuchento. ¿Qué palabra más divertida, copuchento? ¿Qué palabra más divertida, copuchento? Hace tiempo que no la he escuchado, te juro, copuchento. Pero, perdón, perdón. En todo caso, ese tema ya ha zanjado mi vida, la separación. Gracias a Dios, me llevo muy bien con mi exmujer, así que no hay problema. Oye, esta lasaña, camarones, te juro que hace años que no comía algo tan rico. Cuenta, linda, la compré en el súper. Ay, lo que pasa es que estamos sin nada, nada, te juro. Sí, ¿ah, de verdad? Yo creí que lo habías hecho tú. Eso sí que está muy divertido. ¿Sí? ¿Por qué, Danilo? Ay, qué gato, no hayas pensado que tú preparaste la lasaña. Pero sí, cuando yo conocía a la paloma, ella cocinaba fantástico. De hecho, tú hacías una lasaña de camarones exquisita como esta. Por eso digo que la hizo ella. Ah, bueno, entonces yo me casé con otra paloma. Porque ella jamás en su vida me ha preparado un plato de comida. Se le quema hasta el agua. ¿Estás seguro que si le pides que te cocine, a lo mejor te va a hacer algo rico? A lo mejor comunicación. Claro, gato, oye, cuéntame, ¿tu familia sigue en el buffet de abogados? Mi papá ahora se lejó un poco, pero me quedé yo a cargo de todo. Ay, qué lindo, mi alejero. Y tú, Danilo, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas para cumplir los sueños de esta mujer fantástica que tienes a tu lado? Bueno, yo soy... Ingeniero. Ingeniero comercial. Danilo trabaja como ingeniero comercial en una constructora y gana millones. ¿Cierto, mi amor? ¡Cierto, linda! Fantástico. ¡Vamos por Margarita! ¡Vamos por Margarita! ¡Vamos! Carmen, te la estaba usando, acuérdate. ¿Por qué te estabas espiando? ¿Ah? ¿No te estabas espiando, León? ¿Ah, no, ah? No. ¿Y cómo se llama la gente que está mirando detrás de los árboles, entonces? Lo que pasa es que yo vine a hacer un trámite y los encontré ahí, más me asusté, por eso me tuve que esconder. ¿O sea que es una casualidad? Sí. Mira, qué increíble, ah. ¿Qué estaban haciendo? Vinieron a pedir hora para casarse, ¿cierto? Sí, fíjate. Muy pronto con Laura nos vamos a casar. Bueno, te ves bien contento, fíjate. Sí, porque al fin voy a lograr lo que quería. Ser feliz. Sí, escúchame, no me vuelvas a espiarme, escuchate. Se puede, ya estaba adentro. Ordenando. Parece que alguien tiene problemas. Lamentablemente tenías razón, mamá. León es un mujeriego y es incapaz de serle fiel a alguien. ¿Pasó algo? Sí. Lo encontré con otra mujer, eso fue lo que pasó, que soy una estúpida. Mira, Laura. Mira, mamá, si me vas a decir, yo te lo dije, Laurita, sabía que esto iba a pasar, por favor, ahorrate el comentario, ¿ya? No, no voy a decir nada de eso porque me doy cuenta que no estás para escuchar más verdades en este momento. Es que te juro que no puedo creer que todos los hombres sean una mierda. No todos, bicha. ¿Cómo que no, mamá, si al final todos terminan poniéndote el gorro? No, hay algunos que son mejores, quedan pocos, pero todavía quedan. Como tu papá, por ejemplo. Ay, mamita, pero es que el papá, papá era un santo, míralo. Sí, tu papá en realidad era un pan de Dios. Te apuesto que nunca te dio problema, ¿o no? Nunca. Nunca. Un millón de gracias por la invitación. No pasé esa imagen, ¿verdad? Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, vuelve cuando quieras, en serio. Gracias, mamá. Mándale montones de cariño a tu papá. Muchísimas gracias, es su nombre. Oye, tú estás realmente más linda que nunca. Es de tu última, última visión. Ay, preciosa. Ay, me encanta vernos juntos, linda, mamá. Pero es que me acuerdo cuando eres más joven. Ay, me da nostalgia. Bueno, me voy. Un millón de gracias por todo de nuevo. Hoy un gusto. Mucho gusto, ¿verdad? Ay, igual yo, linda. Cariño a tu mamá. ¿Ya? Adiós. Adiós. Déjame ajustar pelmazo. ¿Qué te pasa, Anilo? Quiero que me digas ahora mismo qué es lo que pretendes con mi mujer.